El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad de Río Cuarto, Eduardo Tello, destacaba la importancia de esta manifestación y hacía referencia a las medidas económicas del Gobierno Nacional y cómo afectan al conjunto de los trabajadores. El hecho fundamental es la unidad de toda la comunidad universitaria, desde las autoridades hasta aquellos integrantes de la sociedad que han tenido alguna relación con la universidad en la defensa del sistema universitario, ante lo que pareciera ser un plan elaborado para desprestigiar primero al sistema universitario y de esa manera luego justificar el desfinanciamiento del sistema. En referencia a la situación de los trabajadores, ¿cuáles son las perspectivas según el análisis que realizan desde Astur? Bueno, los trabajadores no docentes estamos en las generales de la ley de todos los trabajadores. Nuestro último arreglo paritario no compensó la pérdida de poder adquisitivo por una inflación que parece indomable. Hemos pedido la reapertura de las paritarias para tratar ese desfasaje salarial. Las paritarias se han abierto, pero el Gobierno se niega sistemáticamente a tratar la recomposición salarial. Digo, en el término de nuestra propia federación, le hemos dado mandato a la mesa ejecutiva para que si las negociaciones no llegan a buen puerto pueda tomar las medidas de acción directa que crea necesaria. Estas acciones de desprestigio de la universidad pública, como fue la acción del fiscal Marijuán, ¿a quién sector beneficia y qué objetivos tiene por detrás? Yo creo que esto está dado primero por un plan económico en donde la transferencia de ingresos, el pago de los nuevos servicios, de este nuevo endeudamiento brutal que está haciendo el Gobierno con moneda extranjera, hace que evidentemente el presupuesto tenga que tener recortes. El neoliberalismo por dónde recorta, por educación, por salud, por vivienda, por salario, por todo lo que tiene que ver con el bienestar del pueblo. Esto es una etapa que tiene un final enunciado y que nos va a llevar otra vez a la Argentina a crear un clima de zozobra social, un clima de pelea sindical y ojalá que el Gobierno lo recapacite y lo terminemos como en el año 2001.